Amigos, hoy nos venimos al municipio de La Paz, estamos en la colonia Villas de San Isidro. Nos dijeron de unas carnitas que dicen que están muy ricas y son las carnitas El Maca. A mis espaldas veo mucha gente ya ahí disfrutando de esas ricas carnitas. Vamos a probarlas. Estamos con el amigo Ignacio, él es dueño de los taquitos El Maca. A mis órdenes, mire, pues el día de hoy les traemos ofreciendo, que son las carnitas. Lo que trabajamos es el chamorro, maciza, costilla, curtida, lengua, cuero, trompa, nana, buche, oreja, molleja. Vendemos por tacos, por kilo, quesadillas de sesos. Los tacos tienen un costo de 20 pesitos. El kilo le vale 2.80. Lo que guste le vendemos. En el kilo le incorporamos lo que es salsa roja, salsa verde, pico de gallo, pepinos habaneros, piña habanero, silatros, cebolla, limones. Estamos a sus órdenes, que son los días sábado, domingo, lunes y miércoles. Su servidor Ignacio Gabriel, aquí los esperamos. ¿El horario? Empezamos a atender de un horario de 9 a 5 de la tarde, a sus órdenes. Pues ya estuvo bueno de tanta preguntadera y vamos a lo que sigue. Vamos a probarlos, a ver qué tal están. ¡Cáce! Guasi, diga, diga a la dama, ¿qué le damos? ¿Qué le vendemos? ¡Ay, gasurtida, papi! Oye, yo quiero un taquito de... ¿qué me recomiendas? Mire, tengo maciza, tengo faldita. ¿Me permite? Ahorita le doy. La barriguita. Oh, se ve muy rica, se ve jugosa. Muy buena, se la recomendamos. Todo está del uno, ¿eh? Pero bueno, en particular a mí me gusta mucho lo que es la barriga. ¿Ese es de barriga? Barriga. ¿En trozos? Mire, le podemos atender lo que es en trozos. Vaya julianas o bien picadito, ya es al gusto del cliente, vaya. Estamos a sus órdenes. Ah, yo lo quiero en trocitos. Perfecto, linda. Permíteme, pasen un par, por favor, jóvenes. ¿Con verdura, linda? Sí, con todo. Por favor. Con todo. Adelante, tenemos calza roja, salsa verde, salsa naranja, pico de gallo, pepino sabanero, piña habanero, papalo justo, castigue esa soda. Gracias. Vamos a probarlos. Si la carne se ve goza, se ve rica, en este lado trae como un puerito. Vamos a preparar mis tacos porque les falta el toque especial que es limoncito y la salsa. Todo listo ya, miren, miren, ahí va, la salsa. A mí me gusta que la salsa esté picocita. Vamos a ver qué tal está esa. El taquito está muy gordo, no sé cómo lo voy a morder. Espero que el taquito no se me vaya a romper porque está muy grande. Vamos. Tiene muy buen sabor. La carne está jugosa, no es una carne seca. La salsa no pica, pero tiene un sabor especial. A lo mejor lo que me faltaría es un poquito de pápalo. Ay, 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 ay. Ahí está. Vale la pena venir tan lejos. ¿Por qué los tacos me gustaron mucho? No sé ni cómo morderle. Por lo que veo, viene mucha gente a consumir carnitas. El puesto, desde que llegué, ha estado a reventar. Hola, Carlos, ¿qué tal están las carnitas del maca? Buenísimas, buenísimas. ¿Tú qué les puedes decir a la gente que nos está viendo? Que vengan a comprar, que vengan a comer. No sé si nada más están los domingos o otro día están, pero que vengan, no se las pueden perder. Cada que vienes a disfrutar de estas carnitas. Híjole, me va a ver mi esposa, pero ella no sabe que vengo cada ocho días. Un saludo a tu esposa. Un saludo a mi esposa, ahorita te llevo unos taquitos. ¿De qué le vas a llevar unos taquitos? Le voy a llevar unos de surtida. Muy bien, ahí esperan los taquitos, ¿eh? El siguiente taquito va a ser de nana. A mí me encanta la nana, así que vamos a pedirlo. Amigo, quiero uno de nana. ¡Nana! Ya llegó el taco de nana. Pero este lo vamos a acompañar con habanero y piña. Ahí está. Miren. Ya vieron que la piña está en un corte muy finito. No se ve. Rico, ¿me se deja? Ahí está. Vamos a seguir disfrutando de los taquitos. Está bien gordo. ¡Ajá! ¡A comer! ¡A comer! ¡Dame la comida, abuela, chicha, ron y papita frita! ¡Dame un pité de cerdo, frijoles negro, comida rica! ¡Ajá! ¡Dame la comida, abuela, chicha, ron y papita frita! Las carnitas, el maca se pone sábado, domingo, lunes y miércoles de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que ya saben, pueden venir a comer, si no les da tiempo de venir a desayunar. Con lo que voy a rematar es con una quesadilla. Pero comí mucho, entonces era nada más con su limoncito, sin salsita, hoy sin salsa, pero nada más mi quesadilla. Amigos, hemos llegado al final de este video. Vengan a visitar a los amigos de la taquería El Maca. Si vienen al tianguis, no olviden pasar mi pancita ballena, voy full. Aquí abajo les vamos a dejar en la descripción la dirección. ¡Nos vemos! ¡Ajá! ¡A comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!